Buenos días chicos, ya estoy aquí con mi segundo vídeo particular de hoy, ok, perdón, de hoy no, de los que llevamos aquí haciendo, ya me habéis visto seguramente en el otro, que era un entreno así un poquito global, ok, hoy nos vamos a centrar en el trabajo del tronco superior. Bien, viendo estos días complicados, estos días de cuarentena, que estamos en casa, que estamos prácticamente sin salir, tenemos que darle bastante imaginación a las cosas, porque con muy muy poca cosa podemos hacer mucho, nos podemos mantener en forma, podemos estar muy fuertes y no nos hace falta nada. Muy bien, seguramente estáis viendo aquí unas botellas de agua, las cuales hoy no voy a utilizar para hidratarme, sino que las voy a utilizar como peso adicional para nuestros ejercicios. Muy bien, os explico y me centro en el entreno de hoy. El entreno de hoy va a ser un trabajo de hombro, un trabajo específico solamente para la zona del hombro. Bueno, diréis, esto puede estar un poco pasado de moda. Sí, estoy de acuerdo con vosotros, porque realmente a mí lo que me gusta trabajar es de forma funcional y así lo hacemos en la gran mayoría de nuestros entrenos. Pero sí que si mezclamos diferentes ejercicios, diferentes días con diferentes rutinas, lo que podemos hacer es conseguir un conjunto de ejercicios, un conjunto de ejercicios los cuales nos van a ayudar para poder mezclarlos y así vosotros también tenéis esa capacidad de poder elegir el ejercicio que os guste más, mezclarlo y tener muchas rutinas. Es decir, el objetivo que yo tengo con esto es daros mucha información para que vosotros podáis aplicar esos ejercicios en casa, mezclando, pues por ejemplo, esta rutina que hemos hecho con la rutina que hicimos ayer, etcétera, etcétera, para que consigáis el éxito que es manteneros en forma. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a por ello. Solamente nos hacen falta dos botellas de agua y así de paso también podemos aprovechar y hablar del consejo de la hidratación. Cuando acabes la sesión, una botella tiene que estar totalmente bebida, la otra la dejamos por rodilla. ¿Ok? Muy bien, vamos con ese entreno de hombro. El entreno de hombro de hoy está compuesto por cuatro ejercicios. ¿Sí? Vamos a trabajar un hombro lateral. ¿Ok? Daros cuenta del movimiento que hago aquí, subo codos a la altura de los hombros y los bajamos. Subimos arriba y bajamos. ¿Ok? Arriba y abajo. No os preocupéis que ahora lo que os estoy explicando es simplemente la técnica. Luego os explicaré series, repeticiones, tiempo de descanso, etcétera, etcétera. Nos vamos arriba y abajo. Si os dais cuenta, yo siempre que voy a trabajar mi posición de hombro, voy a tener una flexión de las piernas para que mi cuadrado lumbar me sufra. Apreta fuerte tu abdominal y aprovecha también para trabajar nuestros ejercicios. ¿Ok? Flexión de piernas, arriba y abajo. Yo estoy en una posición básica de fitness. ¿Ok? Esta posición nos va a servir para cada uno de los ejercicios. Bien, pues aquí tienes el primer ejercicio. Laterales, pie uno. Sencillito. Muy bien. Vamos con el segundo. Nos colocamos en la misma posición. Contra más flexiones de las piernas, más vas a activar tu zona de cuádeces y glúteo. Por lo tanto, aprovecha y mete más intensidad en tus ejercicios. Brazos hacia arriba. ¿Sí? Las muñecas encima de los codos. Flexiono un poquito las rodillas y busco la extensión de los brazos. Date cuenta que mis brazos se quedan en ese ángulo de 90 grados. Ni más ni menos. Aprovecho aquí para decirte que si esto para ti es suave, tienes botellas de litro y medio, por ejemplo, en casa. Pues ahí tienes un kilo y medio de peso. Aquí yo estoy trabajando fácil, para todos los públicos, con botellas de 33 centilitros. ¿Ok? Vamos a subir y a bajar. Flexiona un poquito las piernas y extiende. En fin, como decíamos, así activamos toda esa zona de nuestro tronco inferior. Muy bien. Ahí tenemos el ejercicio. Si te das cuenta, la parte lateral, en el primer ejercicio, trabajamos nuestra parte lateral de obvio. Con nuestro press, estamos trabajando, sobre todo, nuestra parte superior involucrando toda la zona del trapecio. Vale. Para trabajar un hombro completo, nos faltan dos ejercicios más. Vamos a hacerlo fácil. Sigo mi posición básica. Desde esta posición, subimos botellas y bajamos. Necronombo si es así, ¿para qué me puedes ver? Arriba estas botellas y abajo. Subes y bajas. ¿Ok? No pases de quedarte paralelo, paralela al suelo. Aguantando la posición y vamos bajando. ¿Veis? Y abajo. Adominar apretado, antolección de cadera. Subes y bajas. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos el tercer ejercicio. Vamos a poner cuatro. Unos pájaros. Vamos a trabajar la parte posterior de nuestro hombro. Con el ejercicio anterior, hemos trabajado la parte anterior. Por lo tanto, tenemos lateral, trapecio y parte superior y parte anterior. Ahora nos vamos a por los pájaros para acabar nuestra parte final del hombro, que es la parte posterior. Nos vamos a colocar en nuestra posición final. Vas a apretar tu abdominal. Vas a colocar las botellas de agua enfrentadas en el desí. Y desde esta posición, codos abiertos, vas a elevar y vas a bajar los brazos. Mucha gente en este movimiento intenta mover los codos. ¿Ok? Vamos a evitar ese movimiento de codos. Todo tu movimiento viene de la zona escapular. Subes arriba y bajas. Este es el ejercicio correcto. Mira la diferencia. Va a estar aquí y estás dando golpes con el codo. ¿Ok? Ese en otro capítulo. Ahora nada. Desde aquí, subes y bajas. Arriba y abajo. Subimos y bajamos. Tu espalda bien recta, tu abdominal bien apretada. ¿Ok? Ok, chicos. Muy bien. Aquí tenemos los cuatro ejercicios. Muy bien. Dependiendo del peso que quieras poner, puedes utilizar unas botellas de agua. Si eres un pro del fitness y tienes unas gomas, unas gomas sería espectacular. Mismos movimientos. ¿Ok? Mismos movimientos. Mismos movimientos. Y mismos movimientos con una goma. Solo tienes que pisarla. Si nos tenemos que adaptar a botellas de agua, leche, lo que sea, os hay que adaptar. ¿Ok? Muy bien. Vamos con las repeticiones que tenemos que hacer. Hoy es muy sencillo. Vamos a hacer cuatro, los cuatro ejercicios, cien repeticiones de cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a hacer estas repeticiones? En tandas de 25. 25, 25 laterales, descansamos 30 segundos. 25, press, descansamos 30 segundos. 25, fortales, descansamos 30 segundos. 25, pájaros, y descansamos 30 segundos. ¿Ok? Muy bien. Cuando hemos hecho, lo hacemos todo seguido y hacemos cuatro vueltas. Con esto, tendremos todo el hombro bien trabajado. Parte anterior, parte lateral, parte posterior y parte frontal. Es posible que hayáis oído un móvil, formada parte del ejercicio. ¿Ok? Es por ver si estábamos todos atentos. Chicos, muchísimas gracias por vuestra atención y os voy a dejar con muchos más vídeos más adelante, o míos o de mis compañeros. Chao, chao. Espero veros pronto. ¡Ajá!